Estoy en el crack Moviendo los fajos, putas y crack Bienvenida a mi película, a mi realidad Actividad delictiva La calle, mi ruina, mi escuela, mi vida El 3820, gente de barrio buscando salidas Hago lo que sea por salir de aquí Todo no depende de delinquir Pero solamente así confuse esta shit Mi puta vida es esta Salir de la pobreza Llegar hasta la cresta Subiendo de rango He llegado donde estoy, nadando en el fango Subo el estón bien alto Estoy controlando cada movimiento extraño Tengo a mi gente dispuesta a hacer daño Un caño no es solución Pero disparo si veo la intención Miro a cada lado antes de cruzar Precaución Antes que me maten, mato Yo, yo Sube, que suba la voz Somos guerreros Sube, que suba la voz Somos guerreros Sube, que suba la voz Somos guerreros Conmigo la mar de contenta La voz que revienta Tu grupo no imprenta Te falta herramienta Se desfarca La calle es una puta que te engaña y te atrapa Atrapa Esto no pare La calle, pa' buscarnos un lío Sube, que suba la voz De ida De ida De vuelta Para darles un largo viaje Aquí estoy Si que esto no pare Manejando el movimiento Autocontrolando la nave Diciendo pagar el peaje A los MCs para darles un largo viaje ¿Qué? Puede 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 Puede